Y alguien que vaya en su carro a esta hora, en algunos casos, como en el este de Caracas, el este del este, le costará pasar a su urbanización porque Julio Borges ordenó que le quemaran y le impidieran la salida y la entrada a sus urbanizaciones al grupo de venezolanos en algunos lugares del país. Todo lo que a usted le pase hoy es orden de Julio Borges. Él debe asumir la responsabilidad de los tres guardias nacionales heridos de bala, uno casi asesinado en la urbina el día de hoy. Responsabilizo a Julio Borges del intento de asesinato de estos tres guardias nacionales que estaban protegiendo al pueblo del municipio Sucre. Seguramente, estos vándalos criminales violentos y terroristas han perturbado su vida. Nosotros hemos actuado con mucha prudencia porque están buscando una matazón en Venezuela. Y hemos actuado con la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, con prudencia, protegiendo al pueblo. Y yo puedo decir hasta ahora que Venezuela, el día de hoy, ha funcionado con absoluta tranquilidad, normalidad, excepto en aquellos lugares donde el grupo de banda, los mandados por Julio Borges, se ha dedicado a quemar y agredir a los vecinos y vecinas de algunas urbanizaciones de clase media. Excepto en algunos lugares puntuales allí. De resto, todo el mundo fue a su colegio, a su liceo, a su universidad, a su trabajo, y así debe seguir todos los días. En paz Venezuela, restituyendo la tranquilidad de los lugares que ellos perturben. Y bueno, tiene que haber justicia frente a llamados, a quemas, a trancas, donde salen heridos.